En las llanuras del Danubio, hacia el 395, nació Atila, quien luego se convertiría en rey de los Hunos, pueblo estepario originario de China que llegó a Europa tras la destrucción de su imperio en el Turquestán. El poder de los Hunos, asentados en Pannonia, la actual Hungría, se extendía desde el Mar Caspio hasta los Alpes y se basaba en un ejército compuesto en gran parte por germanos. Atila lanzó primero sus ataques contra el Imperio Romano de Oriente, al cual sometió al pago de gravosos tributos. En el año 441 llegó hasta las puertas de la capital, Constantinopla, y en el año 447 recorrió los Balcanes hasta Grecia. Posteriormente, sus expediciones se dirigieron contra Occidente. Atila invadió la Galia en el año 451 y en el 452 invadió el norte de Italia, arrasando Aquileia, Milán y Padua. Se le atribuye a Atila la frase, donde pise mi caballo no crecerá la hierba.